Señores, me encuentro con una figura pintoresca aquí en nuestra ciudad de Moca. Vamos a ver cómo se siente él en este momento y para esta Navidad, ¿verdad? Y esperar que le mande un saludo a todos sus amigos allá en Estados Unidos, en Canadá, Miami, en todo el mundo, en toda parte del mundo. El famoso bebe agua está conmigo aquí en el día de hoy. Buenas tardes, ¿cómo te sientes, hermano? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Para esta Navidad le va a comer mucho? ¿Para esta Navidad le va a comer mucho? ¿Para esta Navidad le va a comer mucho? ¿Tú comes cerdo? ¿Te gusta el pavo? ¿Eh? ¿Y la manzana? ¿Te gusta? Sí. Ok. ¿Tú tienes muchos amigos de Nueva York? ¿Muchos amigos de Nueva York? Sí. ¿Quieres dólares? ¿Que te manden un poquito de dólares? Sí. ¿Sí? ¿Como cuántos? ¿100? ¿1? ¿100? ¿100? ¿100 dólares, señores? Ya ustedes saben, los amigos de bebe agua, ¿100 dólares él quiere? Sí. ¿Tú trabajas aquí? Sí. Sí. ¿Tú trabajas aquí? Ay, papá. Veo lo ahí. En la fertería. ¿Electropomiría con suegra? Electropomiría con suegra aquí. Una cajera me trató en estos días, pero la perdonamos. Vamos a perdonar. Sí, perdón, ¿qué es lo que es? ¿Todo bien? Sí. ¿Tú tenés angelito metido? ¿En angelito? Ahora, yo lo que le atrevo a darle 20 mil pesos es que me traduca el idioma de 20 mil. ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nada, despíjate a tu gente y feliz navidad a todo el mundo ahí. Feliz navidad. Que Dios me lo bendiga. Un besito ahí. Páquate. Bye bye. Cuídate. Señores, continuamos. Un abrazo.